Soy Paulina Cocina y hoy es el día en el que más cocino en el año. Espero no colapsar, como todos los años. El evento es el cumpleaños de mi hija y les voy a mostrar todo, todo, todo lo que hago, todo lo que cocino, que es un montón. El cumpleaños de mi hija empieza en el día cero y ese día es cuando un par de meses antes mi hija me dice, este año quiero un cumpleaños de... Hubo conejos, hubo gatos, hubo ponis y este año el tema es zorros, zorritos. Mi hija y yo empezamos a armar un tablero en Pinterest en el que día a día vamos guardando todas las ideas que nos gustan relacionadas con zorros. También tenemos una lista en mi teléfono en la que anotamos ideas y otra cosa que hacemos es un calendario en el que ella va tachando los días y que tiene el único objetivo de que no me pregunte 500 veces cuánto falta para mi cumpleaños. El día 1 hice estos dos tubos que son galletitas para guardar. Hago la masa de galletitas, estas son de chips de chocolate, estas son de queso. Hago un tubo y lo guardo así hasta el momento de hornear que ya les voy a mostrar cómo quedan. También hicimos con mi hija estos zorritos en papel para poner sobre unos muffins que ella va a llevar a la escuela en lugar de torta porque hola pandemia. Más adelante les voy a mostrar cómo quedan terminados. Es simplemente papel dibujado, atrás le ponemos un palillo para poder pincharlos en los muffins. A ella le encanta dibujar así que estuvo súper lindo hacerlos con ella. Mientras dibujamos zorritos, si quieren suscribirse a este canal, aprieten el botón rojo debajo, aprieten la campanita para que les avise cuando saco un nuevo video. Tengo planeado, este año estoy como más relajada con las filmaciones y tengo planeado hacer muchos de estos vlogs en los cuales les muestro momentos especiales en los que cocino. Así que si les interesa, suscríbanse. Segundo día. El día 2 hice tareas varias como comprar globos, pochoclos que esta vez no voy a hacer, encargar pancitos riquísimos que ya van a ver lo que son y para qué son en la panadería. Más o menos este día 2 fue como un día medio de organización del tsunami cocinístico que se viene. Tocsac día. El día 3 ya se puso un poquitito más intensa la cosa. Hice estos muffins que no los grabé pero son muffins de vainilla para que la nena lleve al colegio, son los que van a ir con los zorritos. Los guardé bien para que no se pongan duros. También me trajeron estas 3 tortas, son una torta brownie, una torta de frutillas, un lemon pie. Estas las compré. Me dijeron que iban a durar perfectas en la heladera, así que check, ya las tengo. También hice bizcochuelo para la torta de cumpleaños y un budín para soplar la velita. Mañana no, mañana no, pasado mañana. Y por último lo que hice fue empezar a preparar uno de los platos principales del cumpleaños que es este pollo. Lo estoy marinando con mostaza, sal, pimienta, curry, cúrcuma y pimentón para hacerlo en cocción lenta. Lo que estoy haciendo es como amasarlo para que la marinada esta le llegue a todas partes. Y cuando lo tengo así, simplemente lo pongo en una olla, le pongo caldo y lo voy a cocinar en cocción lenta, son más o menos unos 70 grados, 7 horas. O sea, toda la noche y mañana van a ver lo que hago. Cuarto día. Bueno, la mañana empieza con desayuno y juntar fuerzas para arrancar el día. Lo primero que hago es esta pasta de girasol. Las semillas las puse a remojar ayer, me olvidé de mostrarles. Y simplemente lo que hago es licuarlas con limón, sal y aceite de oliva. Ahí me ven haciendo un short, así que si quieren ver la receta está acá en mis YouTube Shorts. Queda increíble, te queda esta pasta hermosa, hermosa, hermosa. Está buenísima para untar así con galletitas y siempre está bien tenerla. Es súper económica, se puede hacer un montón, así que se las recomiendo. Lo siento, pero siento que me autoboycoteo. Tenía todo hermoso. Son las 12 y 20, ¿saben qué dicen toda la mañana? La pastita de girasol. Nada más. Bueno, vamos, que no decaiga. ¿Se acuerdan del pollo que puse anoche? Bueno, miren, así está. Está cocido, el sabor está súper concentrado. Y lo que estoy haciendo es desmecharlo con las manos. Y lo desmecho hasta que quede súper, súper fino. Lo que tengo acá es una mezcla de mayonesa, yogur neutro, mostaza, ajo y perejil. No le pongo mucha cosa más porque a los niños les tiene que gustar y tiene que quedar suavecito. Lo mezclo súper, súper bien. Y lo que hago es mezclarlo con el pollo hasta que esto me quede como una especie de pasta. ¿Querés probar cómo quedó? Espectacular. Bueno, acaba de pasar el control de calidad. Dice que le encantó esto. Lo guardo bien así, tapado, con la gorra de telo. Porque esto se arma mañana, a último momento, a la mañana, para que quede bien fresquito. Pero ya lo tengo listo. ¿Se acuerdan de las galletitas, de los tubos de galletitas? Bueno, lo que hago hoy es cortarlos así, directo del frío, precaliento el horno. Y los pongo directo, directo, directo. Las corto y las pongo en el horno. Las de chocolate las hace mi hijo. Miren lo hermosas que quedan. Quedan bien cookies, quedan bien grandes. Son riquísimas. Son divinas estas galletas y es divina esta forma de hacerlo. Estas que están viendo son de polenta y queso. No saben lo que son. La receta está en mi Instagram si quieren ir a verla. Pero nivel, las tuve que guardar rapidísimo para no comérmelas porque me las iba a comer todas. Son espectaculares estas galletitas. También hicimos con la nena estos origamis de zorro que le quiere regalar mañana en la escuela a sus amigos. Y por último, ahí ya estamos mi niña y yo tiñendo el fondant. Una tarea que me parece horrorosa. Me ensucio las manos. Pero bueno, tenemos que teñir el fondant de color naranja como el zorrito. El video se los pongo corto chicos, pero tardamos un montón. Lo que hago con este fondant es estirarlo bien con palote, bien finito. Y voy a intentar forrar la torta con dos o tres cositas que vi de las chicas de Flor y de Nati en Hechos Torta. A ver si me queda un poquito mejor que los años anteriores. Acá tengo la torta. Ni en pedo le hago una ganache chicos. Le puse dulce de leche alrededor. También tiene dulce de leche adentro, pues el relleno que mi hija quiere. Y lo que hago es esto. Simplemente la doy vuelta, la pongo boca abajo. Si vieran como yo forraba las tortas antes. No lo van a poder creer. Esto es un gran avance. Como ven le estoy poniendo la parte del costado. Ya me ven ahí practicando. No tengo por supuesto fratacho de estos que usan las decoradoras de tortas, las especialistas en este tema. Ahí estoy usando como una espátula que es cualquiera de la cocina. Pero bueno, esto hay que hacer para que los bordes te queden bien. Esto es un triunfo gorda. Esto es un auténtico triunfo. ¿Por qué? Porque creí que me iba a salir muy mal. Y mirá, no está nada mal. Uf, para mí todo muy bien. Ahora con fondal lo que me están viendo hacer es como la carita del zorro. Tengo que recortar estas dos partes así. Que vendrían a ser como los pelos blancos del zorro. Tengo acá la nariz, los ojitos. Mi nena se los quiere poner así como cerrados. Como si estuviera durmiendo o algo así. Y con este colorante rosa fucsia le voy a poner como un poquito de rubor en las mejillas al zorro. Las orejas también las hago así con fondant blanco y naranja. Las corto. Le puse un palito. Y ahí estoy probando. A ver, acá. No. Como mejor acá. Otra cosa que estoy haciendo es la colita. La colita esta es como un tubo. Como lo ven así de la pasta. Y simplemente le hago como si fueran los pelitos con un escarbaldiente. Rayo el fondant para que quede como si fuera peluda. La voy a poner acá. Y no se asusten con todas las imperfecciones que por supuestísimo tiene esta torta. Porque miren lo que tengo. Tengo unas florcitas que me regalaron la persona que hizo las tortas. Las otras, las tortas lindas. Bueno, ay, re mala con mi torta. Tengo estas florcitas. Y lo que hago es ir poniéndoselas todas alrededor con la nena. Y sobre todo las uso, aparte de que queda muy lindo, para tapar todas las cagadas que me mandé en esta torta. Y ahí la tienen. No me digan que esta torta. O sea, chicos, yo no soy profesional de esto. Esto para mí, díganme en comentarios qué les parece. Para mí es un logro, pero nivel mil. O sea, es mucho mejor que las tortas anteriores que he hecho. Los bordes me quedaron mucho mejor. La torta me quedó mucho mejor. Las imperfecciones casi ni se notan. Estoy muy, muy contenta. Y lo que más me importa, mi hija está alucinada con esta torta. No lo puede creer. Abre la heladera cada cinco minutos para verla de nuevo. Hace 14 horas que estoy sin pausa pero sin prisa. De cualquier manera, mi saldo es positivo. Número uno, pasé mucho tiempo con la chiqui que está copado. Ella está recontenta. Número dos, no colapsé tanto como otras veces. Número tres, para mañana no me queda mucha adrenalina. Ya veremos. Igual porque siempre hay contratiempos. Por ejemplo, está anunciado lluvia. Me quiero matar. Esto es un lugar al aire libre. Espero que no llueva porque está anunciado como que quizás llueve. Me queda armar los sanguchitos. Me queda armar las bolsitas con los regalitos. Y no mucho más preparar todo, que es un montón. Pero bueno, tengo tiempo. Tengo toda la mañana. Estoy juntando fuerzas para ir a bañarme. No puedo más. Miren los pelos. Estoy hecha pelota. Tengo que hacer un glaseado. Me había olvidado ese glaseado. Perdón. Y otra cosa me queda. Mañana me tengo que levantar muy temprano. Porque tengo que preparar unos muffins que ella va a llevar al colegio. Pero qué pasa, no los puedo dejar ahora. No los puedo preparar ahora porque no tengo como un tupper para ponerlos. Los voy a llevar como en una bandeja. Entonces claro, no los puedo dejar acá porque me los van a comer hormigas. Tengo hormigas en la cocina. Me van a comer hormigas o la gata o lo que sea. Entonces los tengo que preparar medio mañana a última hora. Están hechos los muffins. Son los que vieron. Pero tengo que decorarlos. O sea, es una tondería. Pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, como les digo, en mi casa es tradición que todos los cumpleaños, por la noche, mientras el cumpleañero o la cumpleañera duerme, se decora toda la cocina. Y cuando nos levantamos está toda la cocina hermosa, con regalitos. Y soplamos una velita o en un alfajorcito. O en este caso va a ser en un budín, como ya les dije. Así que nada, ahí estoy decorando la cocina para que mañana esté todo perfecto cuando mi hija se levante. Bueno, creo que voy a tener que sacar el regalito acá. A ver si lo dejo así. Este es el regalito de Milanesa. Que la hermana le hizo una cartita de parte de Milanesa. Buah. Y este ya me gustaría dejarse lo acá para que lo veas cuando se levanta, pero claro. Milanesa, mira, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Imposible dejar los regalitos acá. Bueno, y ahí estoy yo, gente. Glaseando una torta a no sé qué hora es, como las mil de la mañana. Pero realmente muy, muy cansada. Al día siguiente. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Bueno, Vicente, llegó el día. Arranquemos. ¡Ay, llegó el día! Esa es la mañana del cumpleaños de mi hija. Lo que yo más disfruto, chicos, del cumpleaños de mis hijos son esas mañanas. Ahí nosotros solos, con los regalitos, soplando las velas. O sea, me encanta ese momento. Es mi archi recontra favorito. Lo primero que hice, por supuesto, fue... ¿Se acuerdan que tenía que decorar los muffins para la escuela? Bueno, estos son unos muffins que los hice hace un par de días. Son de vainilla, estuvieron bien guardados. Están perfectos. Lo que le estoy poniendo arriba es mucha azúcar impalpable. Le estoy poniendo este brillante, pero díganme en comentarios. Para mí no quedó tan bien, no queda tan bien. Díganme si les gusta, si no. Pero bueno, van a estar con los zorritos. Así que, nada, la cagada de esto de brillante que le quise poner. Los zorritos, ¿se acuerdan que hicimos las caritas? Bueno, así los ponemos uno a uno arriba de los muffins. No digan que no quedan hermosos con todos esos zorritos ahí dibujados por mi hija. El que está atrás, que tiene un árbol, es para la maestra. Chupa media. Así que esto lo tengo que llevar ahora a la escuela junto con estos. ¿Se acuerdan que les mostré que ya le iba a regalar uno a cada niño y niña de su escuela? Otra cosa que hice fue armar estas bolsitas con pochoclos que vamos a dar a los chicos, ¿sí? Con palomitas. En este caso las compré porque dije, oh yes, es muy fácil hacer palomitas. Pero también voy a tardar un montón porque son un montón de niños. Fue la mejor decisión de este cumpleaños, fue comprar esas palomitas. Las estoy poniendo así en las bolsitas. Su papá me ayudó a hacerle así con los hilitos. Y ella había dibujado en uno de estos días que no lo había grabado, cada bolsita con un zorrito porque ya ven que mi niña es muy dedicada. Esto fue la evolución de la sala de pan. Por supuesto, la banda sonora de todo esto que yo voy haciendo es un video de te lo resumo como acaban de escuchar. ¿Se acuerdan el pancito súper rico que había encargado? Miren lo que es. Es hermoso con esto que estoy haciendo. Todos los sanguchitos de pollo. El pollo que tenía, ven, está perfecto porque es de ayer para hoy, pero lo guardo así, le puse un poquito de aceite de oliva y estoy haciendo un montón de sanguchitos de pollo. Posta un montón. También estoy haciendo con este pancito negro divino sanguchitos de tomate y queso por si alguien no quiere comer pollo. No me echa guchito. Bueno, esto ya empieza a ser un quilombo. Aunque no los ven, está mi madre, está mi cuñado, está mi marido. Estamos todos trabajando en este cumpleaños. Les voy a hacer un repaso rápido de todo lo que estamos llevando. Tenemos las galletitas de queso, tenemos las galletitas de chocolate. No es esta cantidad, son muchas más. Tenemos frutillas frescas, tenemos tomate cherry, tenemos bananas, tenemos mandarinas. Son todas frutas y cosas frescas que podemos comer sin necesitar un cuchillo para pelar o algo así. Tenemos los sanguchitos de pollo, tenemos los sanguchitos de tomate y queso, tenemos las bolsitas con los pochoclos para regalar. La torta brownie, el lemon pie y la torta de frutillas. Tenemos la torta de cumpleaños que aguantó perfecta, perfecta. Tenemos la pasta de girasol con las galletitas, tenemos jugos y aguas para beber. Algunos centímetros más tarde. ¿Saben lo que me acabo de dar cuenta? O sea, se supone que yo tenía que hacer tortilla hoy. Ni tuve en cuenta que acá había tortilla. Ni en pedo me pongo a hacer una tortilla ahora. Ni en pedo. Ay, Dios mío, por Dios, por Dios, por Dios. Pero pasamos a buscar a la niña por la escuela y nos vamos al cumpleaños. Muy bien, amigos y amigas de Paulina Cocina. Lo que están viendo es, al fin, el cumpleaños de mi hija. Esas empanadas de carne que mi mamá le encargué dos docenas, que me haga dos docenas para que haya también empanadas de carne. Tenemos todo. Les súper recomiendo poner fruta fresca porque les juro que los niños y niñas se la comen. O sea, al final del día, les juro que no hay más fruta. Siempre alguien se come la fruta y está buenísimo. Espero que les haya gustado. Ahí están los niños pasándola súper, súper bien. Mi hija está feliz con su torta. Aunque no lo crean mostrar esto que hago para los cumpleaños, a mí a veces me da un poco de vergüenza o cosita. Primero porque me parece algo súper íntimo. Pero también porque veo a veces como a la gente festejando los cumpleaños como con cosas mega profesionales. Y yo sé que las mías son un poco truchitas. Pero bueno, para nosotros el momento del cumpleaños de mi hijo y de mi hija es como un momento especial que si termino comprando todo, quizás las cosas queden más perfectas, pero me pierdo el momento de hacerlo con ellos, que ellos lo disfrutan un montón. Y la pasan bien, y la pasan bien planeando, y la pasan bien haciendo. Espero que les haya gustado este relato del cumpleaños de mi hija. Cualquier cosita, si tengo recetas, sí, se las dejo abajo de lo que acaban de ver. A mí me encanta hacerlo, la verdad es que lo disfruto muchísimo y sobre todo ellos es como su momento del año. Suscríbanse a este canal si les gusta. Si quieren ver el episodio de Harry Potter, la vez que le hice a mi hijo el cumpleaños de Harry Potter, se los estoy dejando acá. Está buenísimo. ¡Chau! Yo te monetizo el cumpleaños de la nena, yo esto lo recupero, mi amor.